El 26 de noviembre de 2019, Fabiola Campillay vio por última vez a sus hijos. Que te vaya bien, nos vemos mañana. Chao, mamá. Ya vamos. Chile vivía nuevamente la brutalidad de la represión y Fabiola, hasta ese día, había estado ajena a esa realidad. Aquel día, su hermana Ana María la acompañó a tomar la micro rumbo al trabajo. Al poco andar, divisaron un piquete de carabineros en la esquina, quienes, sin mediar provocación, le arrebataron para siempre los ojos a Fabiola. También perdió el gusto y el olfato. Y nunca más volver a ver a sus seres queridos. Es hora de reformar carabineros de Chile. Terminemos con las prácticas de la dictadura. Cambiemos la constitución de Pinochet.